Nosotros hemos redactado un documento que en parte es para el conjunto y en parte es para cada situación que lo tiene que completar. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos, con esta situación creada por el coronavirus, hemos percibido que hay una especie como de globalización del peligro y de la fragilidad. Eso lo decimos para todos, porque es verdad que todos estamos inquietos y preocupados por el desarrollo y las consecuencias y las interrogaciones que esta pandemia nos está causando a todos. Eso es una de las cosas que decimos. Otra de las cosas que decimos es que seamos responsables para no exponernos nosotros al riesgo de contraer la pandemia, ni tampoco de exponer a otros. Seamos cuidadosos nosotros, de nosotros mismos y de los demás. Después, otra cosa que decimos, estemos atentos a las personas que pueden ser más frágiles, como enfermos, personas que viven solas, evidentemente niños. Y también nosotros decimos que estemos atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que pueden ser unas veces recomendaciones, otras veces pueden ser prohibiciones, y otras veces pueden ser también prescripciones, mandato. Nosotros queremos ser buenos ciudadanos. Pero coinciden estos días, claro, con la proximidad de la Semana Santa. Entonces, celebremos la Semana Santa de la forma y en las condiciones en que este año podemos celebrarla, pero nosotros no queremos hacer tabla rasa de las celebraciones de la Semana Santa. En este sentido, si hablamos, ahora me refiero ya aquí en Castilla y León, hablamos si se suprimen las procesiones y la autoridad civil puede suprimirlas. De hecho, nosotros para celebrar una procesión tenemos que pedir permiso. Si se suprimen las procesiones, se pueden suprimir. Y dentro de los templos ya iremos viendo lo que se puede hacer. Por ejemplo, un templo en que pueda haber 30 personas, eso no es ningún problema para que se pueda celebrar. Y también subrayamos lo siguiente. ¿Cómo se nos recomienda que estemos en familia, que no salgamos? Por tanto, van a estar, pensemos hipotéticamente, los abuelos, los papás y los nietos que sigan las celebraciones a través de los medios de comunicación que tenemos. Por ejemplo, de la televisión. Que es una forma de celebrarlo. Quizá a lo mejor a algunos les puede venir la inquietud. Y esto cumple adecuadamente con el precepto dominical. No se preocupen en esto, sigan las celebraciones que se transmiten a través de los medios de comunicación y desde su casa van a estar con sus hijos y con sus padres, con sus abuelos. Suprimimos ciertamente las catequesis de las parroquias. Porque tiene una coherencia grande con la supresión de los centros escolares. ¿Entonces, si yo he entendido bien, se suprimirían los actos litúrgicos? No, no, no se aproximen los actos litúrgicos. No, no. Se retransmiten y nosotros vamos a tener las iglesias abiertas. Si no nos mandan, ¿qué las cerremos? O sea, las iglesias abiertas... Nosotros vamos a tener, aquí en Valladolid concretamente, nosotros no mandamos que se cierren las iglesias. ¿O sea, va a seguir habiendo actos litúrgicos? Pues sí, pues sí. ¿Y las semanas? La mayor parte seguramente van a estar en la familia, pues que lo sigan a través de los medios de comunicación, de la televisión. O sea, puede ser la recomendación que hacen, ¿no? Eso es una de las posibilidades que abrimos. Pero nosotros no vamos a cerrar las iglesias. ¿Con cualquier caso, don Ricardo, a pasar de la semana se mantienen las puertas abiertas de las iglesias, imaginado, con cautelas, con precauciones... Con las que nos dice la Junta, concretamente, las recomendaciones. Que hay una distancia adecuada. ¿Las confesiones, por ejemplo? ¿Las confesiones se van a seguir realizando? Eso sí, si hay... Si se pide la confesión, que se haga teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta. ¿La distancia? Claro. ¿Los confesionarios en fin? Que se vea cómo hacerlo, claro. La Semana Santa, volviendo a la Semana Santa, en lo que ya le compete también de Valladolid, que supongo que será extensivo a toda la comunidad. ¿Ustedes están, de entrada, dispuestos a suspender? Nosotros estamos dispuestos a seguir las instrucciones que desde las autoridades nos digan. Pero no más tampoco. Por ejemplo, una hipótesis. Tenemos el sermón de las siete palabras, que habitualmente se tiene en la plaza. Seguramente se va a suprimir el sermón de las siete palabras en la plaza. Pero no está excluido el que nosotros lo tengamos en la Iglesia de Santiago, con 20 personas, y el predicador de las siete palabras, a través de la televisión, los retransmite. Eso no está prohibido, y seguramente lo vamos a hacer así. Seguramente. Con lo cual se va a limitar la entrada de las personas. Pero tenemos que ir viendo cómo se va a desarrollar. Con lo cual, si están dos docenas de personas, no están trescientas. Porque trescientas es lo que no deberíamos estar siguiendo las instrucciones. Pero dos docenas sí. Un tercio, que es lo que sea, lo que sea. Pero probablemente, porque también es un servicio que desde la Iglesia en Valladolid ofrecemos a otros cristianos en España, que es la predicación de las siete palabras. ¿Qué dice la televisión también por la radio, imaginamos? Claro, por la radio, la televisión, los medios de comunicación. Tenemos que también, también en el caso de la celebración de la Semana Santa, sigamos la oportunidad que tenemos a través de los medios de comunicación. Porque no se va a poder retransmitir el sermón de las siete palabras con 20 palabras, 20 personas presentes, y después se retransmite a todos los que quieran conectar. Claro. Pero en Italia la medida más extrema que se ha tomado ha sido la de cerrar usted. Sí, eso ya en cada sitio tienen que ver, lo que sea. Aquí, por ejemplo, tampoco se han dado unas instrucciones, ayer el presidente del gobierno, no de unas instrucciones de este estilo, como conte la vida en Italia. Nosotros estamos a lo que las autoridades nos vayan diciendo. Y teniendo en cuenta de que se tratan las celebraciones de un tiempo litúrgico particular. Por ejemplo, yo creo que la gravitación de muchas de estas celebraciones tiene que caer en la familia. Si están las familias reunidas porque se dice que no se salga, ¿por qué no van a poder conectar? Y nosotros les recomendamos que conecten con las retransmisiones que se hacen en la televisión. Por ejemplo, yo creo que me parece que vosotros lo sabéis mejor. Creo que la 2 ha dicho que lo retransmitirán, pero sin personas. Entonces, no va a haber personas presentes allá, pero sí que va a haber la posibilidad de conectar con la celebración. Nosotros estamos, bueno, pues, lógico, como buenos ciudadanos, a lo que se nos diga. Pero nosotros no podemos olvidar que se trata de la celebración de unos días especiales. Entonces, queremos cumplir con el deber cívico y también con el deber pastoral. Las organizaciones que dependen de la iglesia, como es el caso de Cáritas, que tiene servicios para personas sin recursos, esos servicios se van a mantener, pero con cautelas, con... Sí, se mantendrán, según se nos dicen las autoridades. Si las autoridades nos dicen que se para toda la actividad, se paran actividades, todas no, no se pueden parar. Por ejemplo, una farmacia continua abierta y un mercado continuo abierto. Que la misma línea también continúan abiertos los servicios pastorales. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta las limitaciones y las prescripciones y la recomendación, la mayor parte son recomendaciones, que nos haga desde la autoridad competente. Entonces, es lo que nosotros pensamos. También es verdad, como todos vemos, que de día a día, a veces, hay datos que agravan la situación. Claro, y sobre todo las personas mayores. Las personas mayores, además, son las que más acuden a las iglesias. Entonces, se les pide que lo hagan en casa, que lo sigan en casa. Que lo sigan en casa, es la solicitud que les haga. Que lo sigan en casa, sí, sí. Que lo sigan en casa. Y también a los niños, también se les dice, a los papás y a los niños, si van a estar en familia, pues que celebren la Semana Santa en familia. ¿De qué forma? A través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en relación con la catequesis, también les decimos, no van a poder tener la catequesis, pensemos, en la parroquia. Pero, ¿por qué no la van a poder tener los papás en su casa con los niños? Que se les facilite, les pedimos que se les faciliten materiales a los papás desde las parroquias. ¿Y la comunión? La comunión, pues no se va a poder llevar, claro. No se va a poder, porque en primer lugar, no es fácil el poder llevar a todas las parroquias, a todas las casas, claro. ¿Falta todavía tiempo para mayo? No tanto. Bueno, de momento iremos viendo. Porque ahora parece que lo más preocupante son los 15 primeros días. Después ya irá poco a poco remitiendo. Nosotros, en este sentido, estamos a lo que nos diga la autoridad. Que están más informados, mejor asesorados por los técnicos y tienen la capacidad de regular nuestra convivencia. En este punto ahora me refiero. Sobre todo para las personas que viven con inquietud, con incertidumbre, toda esta situación, un mensaje que pueda lanzarles de tranquilidad. Es verdad que desde un punto de vista de la mortalidad no tiene una incidencia muy grande, pero sí que tiene incidencias en otros campos. La paralización en buena medida de muchas actividades de la vida social, como estamos viendo todos los días. Entonces, siempre, yo lo digo, el otro día lo dije también en el funeral, cuando tuvimos, que tuvimos en Alcazarén, con la muerte de José Jiménez Lozano. Mire, nosotros como cristianos estamos convencidos, y yo estoy convencido de ello, también se puede esperar en el umbral de la muerte. Aunque parezca muy raro. También se puede esperar en el umbral de la muerte. Y en todas las situaciones de la vida. Esperemos que dentro de poco tiempo, bueno, pues, ya veamos con un horizonte más abierto la situación un poco de inquietud y que estamos padeciendo. Pero siempre es posible la esperanza. Siempre es posible la esperanza. Y nosotros debemos de ser, lo digo ahora también como obispo, ministros de esperanza. Y la esperanza no es una especie como de sentimiento volátil. La esperanza es la posibilidad, la confianza de que saldremos de las tribulaciones. De que venceremos esos temores.